Mi nombre es José Gabriel Bermúdez, nací en Maracay, Estado de Aragua. He vivido mis experiencias en el mundo de las artes plásticas en todo el territorio nacional, he recorrido el país y he hecho vida cultural entre Carabó, Aragua y Caracas puntualmente, porque esa es la parte central donde me he movilizado en este tránsito por la producción de obras de arte. La obra que vengo produciendo es una experiencia en la cual he ido acumulando una serie de elementos que he ido seleccionando en cada una de las distintas áreas que he ido explorando, como la figuración, la abstracción, la abstracción de distintas características, la abstracción lírica, la abstracción orgánica, la abstracción geométrica, y todo ello me ha ido nutriendo, porque eso es la búsqueda de nosotros los artistas, enfrentarnos a un mundo donde hay demasiada influencia y esta guerra contra la influencia, para uno buscar una identidad propia, es importante ahondar en ellas. Quedemos aquí una obra terminada con caracteres constructivistas, con caracteres gestualistas. Yo voy a ir al gesto nuevamente, retomé lo que es el gesto, la parte gestual, a lanzar la línea y cómo la línea quedara allí, entonces ver hasta dónde en su irregularidad, no siendo forzados los empalmes de la línea, de bueno, qué interesante, vamos a darle un tratamiento a esto, a esta estructura del dibujo, que es el soporte del color, un tratamiento donde, tomando las técnicas modernas, hacerla ver con esa calidad que da el arte constructivo. Me puedo dar en este momento la oportunidad de invitar a los jóvenes a que no desistan de su búsqueda, de su encuentro, las influencias no son malas, las influencias en la primera fase son recursos a los que tenemos que acudir para ejercitarnos, y si esos tratamientos que le estemos dando al uso de las obras de los maestros como recursos para apoyarnos en ello, con una copia o algo así, no es malo, es bueno y hay que hacerlo. De alguna forma hay que estar en un ejercicio constante hasta que en el fondo, una vez que uno acumula, a través de ese ejercicio, acumula imágenes, acumula color, acumula línea, acumula defectos, acumula una serie de cosas que no siendo propios de uno, finalmente a la larga, después de tanto ejercicio, la mente va a dar una sinergia en base a eso y comienza a decir, a merger una personalidad propia, comienza a merger un gesto que da que haya un producto en el cual uno se plantee un problema que resolver. Nada puede limitar, porque nuestra identidad es que el amor que nos caracteriza a nosotros por el arte nos permite que ese amor nos haga emerger esa vocación que nos caracteriza, esa necesidad de expresarnos y debemos expresarla con ahínco, con esmero y sin desmero a nada. Gracias. 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 Gracias.